Me engañas injustamente, tú bien lo sabes Los celos me vuelven loco, y poco a poco te vas de mí Eres ingrata, yo no merezco que así me pagues Al fiel cariño que únicamente tuve por ti Promesa de amor eterno, tú me juraste Y fuiste mi consentida, toda mi vida mi adoración Jure matarte cuando supiera que me engañabas Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón Como paloma volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas sin su querer No fue posible lo que soñaron los corazones Porque me engañas cobardemente, falsa mujer Como paloma volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas sin su querer No fue posible lo que soñaron los corazones Porque me engañas cobardemente, falsa mujer Y ya se han muerto mis esperanzas sin su querer Aida se llama la ingrata, que es la dueña de todo mi ser. Hoy que siento un cariño profundo, tengo miedo a esa dicha perder. Ella a mí me juró que en el mundo, solo yo era su grande querer. Hoy me invade una mecha nostalgia, tengo miedo a esa dicha perder. Música Hay quien fuera ese rante gaviota, que no cesa de tanto volar. Alcanzar ese barco ligero, que navega en las olas del mar. Música Marinero, si ustedes supieran, lo que llevan en ese vapor. Otra vez a estos puertos volvieran, si son hombres y saben de amor. Música Que alegría saber que me quieres, que me quieres. Como yo te quiero, y saber que tú a mí me prefieres. Como a ti yo también te prefiero. Música Tú bien sabes que me traes del rabo, yo sé bien que te traigo de un ala. Qué bonito es el amor a centavo. Así sí, por ni quien diga nada. Música Música Qué alegría saber que en la noche tú le rezas a todos los santos, pa' que nunca tengamos reproches, decepciones, ni amargos quebrantos. Música Si suspiras, suspiro más fuerte, si me abrazas, también yo te abrazo. Si me muerdes, te muerdo más fuerte, si me engañas, te doy seis balazos. Música Parejitos, mi amor, parejitos, sin ventajas, mi amor, sin ventajas. Música Parejitos, mi amor, parejitos, así sí, por ni quien diga nada. Música Parejitos, mi amor, parejitos, sin ventajas, mi amor, sin ventajas. Parejitos, mi amor, parejitos, así sí, por ni quien diga nada. Música 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 Tadgarito, pipito, rosa, lleva esta fuerza la que es mi amor. Música Hoy, chipribito, dile que el amor, que está muy triste mi corazón. Música Cuando volando, le des la carga, dile que el abra, con dulce amor. Música Que dentro lleva, todos mis sueños, con mis anhelos, una ilusión. Música Música Pajarito, piquito, rosa, vete volando, cruzando el mar. Música Música Vete de prisa, no te detengas, que estoy muriendo de tanto amar. Música Cuando volando, llegues a ella, mi pensamiento, ahí estará. Música Música Con tus ojitos, dile que el sufro, que no soporto la soledad. Música Música Pajarito, piquito, rosa, llevo esta calzada que es mi amor. Música 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 De lo que yo sufro, ella es la culpable. Música Música Pues con sus desprecios, me quiere acabar. Música Pero estoy seguro, que voy a olvidarla, aunque pa' lograrlo tendré que llorar. Música Música Yo no sé hasta donde soporte mi pena, yo no sé si pueda sin ella vivir. Música Pero estoy dispuesto a sufrir mi condena, con tal de no verla, no importa morir. Música Trataré de buscar en el vino, el alivio para mi dolor. Música Pero mientras tanto, que vengan las copas. Música Música Quiero emborrachearme hasta mal no poder. Música Si se acaban estas, que sirvan las otras, que toda mi pena es por esa mujer. Música Música Trataré de buscar en el vino, el alivio para mi dolor. Música Y si acaso no encuentro el olvido, que venga la muerte y me lleve mejor. Música Caigo en mi alma sabor a tristeza, y en mi boca el amargo del llanto. Moriré si te vas y me dejas, nada más por el mundo rodando. Música Sé que valgo muy poco en la vida, y hasta puede que no valga nada. Música Pero siento también las heridas, y un adiós para mi espuñalada. Música Este amargo sabor a tristeza, va a llevarme a una senda perdida. Música Si de veras te vas y me dejas, para mi ya no vale la vida. Música No quisiera perder tu cariño, porque vas como sangre en mil venas. Este mundo sin ti es un martirio, y la vida está llena de pena. Música Este amargo sabor a tristeza, va a llevarme a una senda perdida. Música Si de veras te vas y me dejas, para mi ya no vale la vida. Música 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 Sabe Dios a donde vaya, tengo esperanza de volver en poco tiempo. Música Si me olvidaras, moriría de sentimiento. Música Música Yo nada valgo, si me falta tu calor. Música Si ando borracho, el desgusto que me quieres. Música Si ando en mi juicio, solo en ti vivo pensando. Música Si estoy dormido, solo a ti te estoy soñando. Música Ando rendido, casi lobo por tu amor. Música Ya están los campos, bien cubiertos. Música Música Y los maizales, ya se encuentran jiloteando. Música Nos casaremos, antes que se acabe el año. Música 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 Nuestro cariño, ha de bendecirlo Dios. Música 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 Por vez primera, me siento enamorado, de una chiquilla de quince primavera. Música La conocí cuando fui del otro lado, cuando al regreso cruzaba la frontera. Música Yo no había visto los ojos tan bonitos, de aquellas trenzas chinas, que tiene esa mujer. Música Música No se me olvida, el día que platicamos, se humedecieron sus ojos con el llanto. Música Música Quería ocultar con sonrisas sus tristezas, pero en su pecho el dolor la estaba ahogando. Música Soy muerfanita y trabajo de mesera, y estoy como animada en la casa del patrón. Música Ella es el sueño más grande de mi vida, sería fatal si por algo la perdiera. Música Ella es de mi alma, la prenda más querida, y aquí en mi mente la traigo donde quiera. Música Muy pronto vuelvo, le dije aquella tarde, después que nos juramos, querernos con amor. Música No se me olvida, que allá en la despedida, lloraba entre mil brazos. Música Al decirnos adiós. Música 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 Donde andaran mis ojos, que quiero y quiero con toda mi alma. Música Música ¿Quién andara gozando de sus caricias y sus miradas? Música Nube que vas pasando, toma esta carta, llévala luego. Música Pa' que la lean mis ojos, para que vuelvan, si no me muero. Música Música Ya le di vuelta al mundo, para encontrarlos, y no he podido. Música Mis ojos querendones, se me han perdido, se me han perdido. Música Ojos de engaña veinte, de engaña veinte, tiene mi amor. Música Pero son tan bonitos, que cuando engañan, me dan dolor. Música Música Nube que vas pasando, toma esta carta, llévala luego. Música Pa' que la lean mis ojos, para que vuelvan, si no me muero. Música Ya le di vuelta al mundo, para encontrarlo, y no he podido. Música Música Mis ojos querendones, se me han perdido, se me han perdido. Música 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 Todo el mundo me grita en la cara, que cambié la mujer por el vino. Música Que he dejado mi sangre regada, en el borde de un buen precipicio, mas no saben mi vida pasada. Ni porque me he perdido, ni porque me he perdido en el vicio. Música Yo soñé con tener en la vida, un hogar que me diera cariño. Música Pero aquella que tanto adoraba, fue muy cruel y malvada conmigo. Música Descubrí que la infiel me engañaba, con aquel que decía ser mi amigo. Música Desde entonces no vuelvo a la casa, aunque digan que soy un cobarde. Música Pude haberme cobrado la ofensa, me sobraba valor pa' vengarme. Pero no le quité la existencia, por no ver a mis hijos sin madre. Música 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 De allá del rancho la peña, les traigo el nuevo corrido. Música Por andar haciendo señal, mataron a Luis Pulido. Música Y quien iba a imaginarse, que lo matara un amigo. Música Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda. Música Pulido llamo y tomado le hacía señas a la novia, a veces quería besarla, como si estuviera sola. Música Antonio murió ofendido, queriendo allanar las cosas, Luisito si eres mi amigo, respeta más a mi esposa. Música Pulido se tira un grito que se oye en el rancho entero. Música A mi la hembra que me cuadra la quiero porque la quiero, y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro. Música Se agarraron a balazos, se dieron a quemar ropa. Música Música Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena, así acaba siempre el hombre, que sigue a mujer aquena. Música 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 Música